Juan Carlos Caldera, diputado de la Asamblea Nacional, cedió la candidatura de la Alcaldía del Municipio Sucre a Carlos Ocariz, quien aspirará a ser reelecto en el cargo. Liz Flores nos tiene esta información. Juan Carlos Caldera fue electo en las primarias como candidato de la unidad para la Alcaldía del Municipio Sucre, pero decidió retirarse para dejar en su lugar a Carlos Ocariz. Estoy dejando la candidatura en manos de una persona que ha demostrado una excelente gestión, que ha demostrado un compromiso con Sucre y lo importante, y lo estamos dando testimonio hoy, que Juan Carlos Caldera va a seguir dentro del pueblo, va a seguir en el municipio Sucre, va a seguir trabajando, porque para nosotros los cargos no son una obsesión. Nuestra obsesión es servir. Nosotros por un cargo no perdemos la cabeza, ni brincamos talanquera, ni hacemos lo que no debemos hacer. Siempre estamos apegados a nuestros principios. Este sábado Caldera entregó una cancha recuperada en la zona 3, barrio José Félix Riva de Petare. El diputado Juan Carlos Caldera anunció que continuará trabajando en pro del bienestar de los habitantes del municipio Sucre. También agregó que luchará por la reconciliación del país y la unidad nacional de cara al futuro. Desde Petare, Eliflores, Noticiero Benevisión.